¿Has intentado alguna vez organizar una quedada, una fiesta, una barbacoa, una cena o comida de antiguos compañeros de universidad, por ejemplo? Es difícil y complicado. Bueno, pues ante esto existe Adfor, una aplicación web que precisamente soluciona este problema. Te presentamos cuatro herramientas esenciales con las cuales podrás solucionar tu problema. En Info se recoge la información general del evento y así como una zona de comunicación con un chat y un moro público. La segunda herramienta son votaciones y las dividimos en votaciones de fechas y votaciones de lugares, en las que de una forma gráfica es fácil votar y ver el día que mejor viene para realizar el evento. En Itinerarios podrás crear rutas con geoposicionamiento en Google Maps y en el caso de que el evento lo necesite. La última herramienta se llama Cosas y en ella puedes introducir toda la información que no ha tenido cabida en el resto de secciones, como pueden ser tareas, listas de la compra, etcétera. Bueno, pues esto que os hemos contado de una forma teórica ya existe. Estamos online en www.adfor.es. El registro es gratuito y desde hoy podéis entrar y utilizarla. Comentar que estamos en español, en francés y en portugués y la herramienta ha sido desarrollada por extremeños en Extremadura. Somos dos socios, César Redondo, que es el responsable de la parte de informática y sistemas y yo, Pablo, que me encargo de la parte de diseño y experiencia de usuario. Os esperamos en Adfor. ¿Has intentado alguna vez organizar un evento con tus amigos y os habéis encontrado con mil problemas? Es difícil elegir el día en el que todos podáis, el lugar adecuado o hacer una lista de la compra con la que todos estéis contentos. Adfor es una herramienta para organizar eventos en la que todos podéis colaborar en sus fases de planificación. Al acceder encontrarás cinco secciones. En Info se recoge la información general del evento, así como un muro para comunicaros entre todos. Fechas es una sencilla tabla de colores, en la que visualizaréis rápidamente el mejor día para realizar el evento en función de las preferencias y disponibilidad de todos los participantes. Lugares es una sección similar a Fechas, pero en este caso votaréis sitios donde poder realizar vuestro evento. En Rutas podréis planificar itinerarios, definir horarios o simplemente posicionar en el mapa aquellos lugares relacionados con vuestro evento. En Cosas podréis añadir listas de la compra, organización de tareas y todo aquello que se os pueda ocurrir y aún faltaba por organizar. Y esto ha sido una visión rápida de un evento. En Adfor puedes crear tantos como quieras para organizar tus barbacoas, fiestas, cumpleaños, quedadas o cualquier evento que se os pueda ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!